Un cómic que ha estado dando mucho de qué hablar es nada más y nada menos que DC Rebeard Batman número 21 Pero antes que nada voy a explicarle un poco acerca de qué significa el Rebeard El Rebeard es una historia en donde tratan de regresar a lo bueno que tenían dichos personajes anteriormente También conservar los elementos que tenían los nuevos 52 Y por otra parte corregir algunos casos y obviamente mejorar otros Este nuevo universo de DC Comics está a cargo de Jeff Jones en el guión Y las personas que se encargan del arte es Gary Frank, Ivan Reiss y Ethan VanCiever Desde el comienzo de este cómic nos habla acerca de una persona que va a adentrarse a este universo E incluso nos dicen que esta persona creó ese universo Hablamos sobre el Dr. Manhattan Y en fin, en esta gran historia que se aproxima vamos a tener también las despedidas de varios villanos Y algunos superhéroes También se dice que el objetivo que quiere lograr Jeff Jones Es juntar a Batman con el Dr. Manhattan y así enfrentarlos uno a otro En este video vamos a hacer un review sobre el número 21 de Batman Rebeard Que en este mismo número se mezcla el número 21 de The Flash Así que si quieres leer el cómic y no quieres que te dé un gran spoiler sobre lo que pasa en dicho número Te aconsejo que dejes de ver este video Bueno, se dice que hay una interacción del botón Smiley y la máscara de Psycho Pirata Que es un antiguo villano de DC Comics Y era el único personaje que recordaba los acontecimientos en Crisis de Tierras Infinitas También la existencia de un multiuniverso Bueno, dicha interacción permite que el Batman del mundo alterno Batman, el papá de Bruce Wayne Permite que aparezca brevemente frente a su hijo Que recordamos que tras el Flashpoint Este le dejó una carta y Flash hizo entrega de este mismo objeto hacia Bruce Wayne Y es un objeto que conserva dentro de la baticueva Bueno, otro punto muy importante dentro de este cómic es la aparición de Reverse Flash El típico enemigo de Barry Allen Y bueno, ¿para qué aparece? Esa es la gran pregunta Para cobrar venganza de lo que pasó en los acontecimientos del Flashpoint Y sabemos al principio que Saturn Gear es extraída del futuro para ser encarcelada en el asilo Arkham Y este personaje nos da un aviso Que una batalla que se librará dentro de este número marcará la muerte de un personaje Una muerte que Superman e incluso Flash podrá impedir Después de eso hace la aparición Reverse Flash Que empieza a combatir contra Batman La pelea se lleva a cabo durante un minuto Y es lo que tarda Barry Allen en llegar hasta la baticueva Y es tiempo suficiente para que Reverse Flash le dé una golpiza a Batman Bueno, durante la pelea Batman se las ingenia para poder dañar a Reverse Flash Mientras que se adueña del botón y sucede algo inexplicable La búsqueda del poder superior lleva a que Eobard Twain se reduzca a cenizas Mientras que una energía superior le demuestra que hay poderes que no hay que presenciar En esto en el arte del cómic podemos ver a Reverse Flash tirado de rodillas Tipo desintegrándose, sacando rayos azules Que es un gran guiño que nos quieren dar a conocer sobre el Dr. Manhattan Y es así como finaliza este cómic Así que pues no nos van a mostrar al Dr. Manhattan de un golpe Va a ir sucediendo varios acontecimientos donde nos mostrarán guiños Que hagan referencia al Dr. Manhattan Que pues al final del cómic llega Barry Allen Y encuentra a Batman junto al cadáver de Reverse Flash en el suelo Pues como Saturn Gear nos predijo Solo se ocasionará una muerte dentro del cómic Y pues vemos que Reverse Flash está vuelto un esqueleto No sabemos como se les va a ingeniar Batman para sobrevivir Pero pues Batman tiene mucho aguante Así que este personaje no va a morir Porque solo es uno quien tenía que morir dentro de este número Que por cierto es una historia muy buena Va a empezar la historia de la unión del universo de DC Comics con Watchmen Que la verdad al principio me disgustaba mucho Porque en lo personal yo tomaba a Watchmen como un universo solitario Y el universo de DC Comics, Batman, Superman, Wonder Woman, etc. Era otro universo aparte que se ocupaba de sus propios problemas Pero lamentablemente a esto se indujeron a hacer Pero sí, es muy bueno el cómic Aparte la portada de este dicho cómic es también ingeniosa Es muy buena y ha llamado la atención de muchas personas Y si se preguntaban cuando van a llegar los números de DC Rebirth Se dice que a partir del mes de mayo van a empezar a comercializar Los números dentro de México Que pues las primeras entregas van a ser Así es como a partir de mayo van a empezar a comercializar Todos estos cómics que acabo de pronunciar Antes de terminar quiero mandar un saludo a Edward Caguya A Juanchis Bonifacio A Christian Blocks Y un saludo para su novia Diana Laura Eh, socio Ah, es broma Un saludo a todos ellos Y si quieres que te mande saludos en mi próximo video Házmelo saber por los comentarios Bueno, de tener más noticias y curiosidades dentro del mundo del cine Lo más antes estaré trabajando para hacértelo llegar Suscríbete Regálame un patipulgar arriba Y apóyame compartiendo este video Soy Wilter Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!